Música Continuamos aquí en Por Amor a Ti, queridos amigos y hoy estamos con una actriz, Alejandra Coppa ¿Cómo estás Alejandra? ¿Cómo estás Adriana? Hola a todos Es un gusto que estés compartiendo con nosotros aquí en este radio Gracias, gracias a vos por invitarme Este fragmento del programa se llama El Rincón de los Recuerdos a donde le hacemos notas a los actores, a las actrices y nos cuentan un poquito su autobiografía ¿Cómo empezaron? ¿Por qué quisiste ser actriz? ¿Qué te motivó? Dice la leyenda que yo era chiquitita y el camino de la actuación tal vez lo encontré de niña también a los 8 o 9 años que ya iba a mis primeras clases de teatro allá en Campana, yo nací en Campana, en la provincia de Buenos Aires La ciudad me adoptó hace mucho, pero en verdad nací allí que no es tan lejos acá, 80 kilómetros nada más y dice la leyenda que el camino del arte lo encontré con la danza desde chiquita Ah, empezaste con danza Empecé con danza a los 3, 4 añitos y ya creo que eso me llevó al teatro a los 8 ya después de grande, cuando terminé el secundario estuve acá y acá, no quiero nombrar a todos los que estudié porque además soy una alumna eterna de acá hasta el último aliento y no me quiero nunca olvidar de ninguno pero sí pasé por muchas escuelas, la mayoría de las que todos conocen que han formado actores y actrices, la mayoría he pasado con algún seminario con alguna formación, con años Siempre te gustó, siempre fue tu motivación el arte, el teatro El arte para mí es sanador, así que para mí es motivador de por sí y el teatro me parece que es una de las manifestaciones vivas que tenés que poner el cuerpo y el alma y el corazón y es ahí, sucedió, esa magia es única Y aunque uno vuelva a repetir en la siguiente función, otra vez el mismo texto y otra vez, esto igual es muy personal, no siento que sea otra vez porque ya hay otro que desde el otro lugar juega hay otro espectador, entonces ya el juego es distinto Creo que ese es el amor del actor de verdad que siente cada personaje y aunque sea repetido y aunque haga dos funciones o tres la misma noche siempre es distinto Siempre es distinto porque me parece que primero uno que trabaja con las emociones por más que se las prestemos a los personajes que estemos transitando se está distinto, se encuentra distinto no somos los mismos en el mismo estado tenemos la responsabilidad y el compromiso de abordar el mismo texto para repetir la función bueno, a ver, puede que no, el que hace improvisación no hoy juega con lo que le va pasando, ¿no? pero yo, que en este caso personal siempre elijo textos es lo mismo, pero el que está sentado ahí es otro aparte este tema, el tema de la obra que estás realizando ahora desde el alma, que de por sí es un tema muy profundo desde el alma es un tema muy profundo refiere al vals, desde el alma, que todos conocemos sí, desde el alma es una pieza que está hecha desde el alma por cada uno de los que forma el equipo es un unipersonal, vamos a decir es un unipersonal, a mí me da vergüenza no, por favor, porque es más, es difícil ¿cuánto dura la obra? una hora una hora, sí ¿y cuántos personajes haces dentro? tres, son tres mujeres, son tres historias déjame contarles sí, sí son tres mujeres las tres van a contar sus historias lo que fueron pasando en sus vidas las tres tienen destinos distintos pero las tres tienen ese denominador común que es contar desde el alma las tres le cuentan lo que les pasó desde lo más profundo de su ser el espectáculo es de tres autores distintos las piezas de por sí son monólogos que empiezan y terminan allí no es un extracto de ninguna pieza más grande son separadas son separadas los autores son La Gámbaro, Veronesse, Laragione tres exquisitos en su trazo autores nacionales que los tenemos aún con nosotros contemporáneos y que tienen un trazo al escribir convocan, interpelan te proponen la reflexión en este caso en tres mujeres en tres mujeres distintas no quiero que cuentes mucho más no, y hablan del amor ¿de qué van a hablar las mujeres? y nada más y nada menos que con la dirección de Santiago Doria sí, afortunada afortunadamente Santiago Doria nosotros le hemos hecho a una entrevista a él realmente exquisito en las cosas que hace Santi es un maestro Santi te dirige y uno no siente que estás siendo dirigida Santi te propone, te deja yo creo que es uno de los grandes directores hoy de la escena nacional sin desmerecer a otros él tiene como una mirada integral él sabe una vez que se seleccionaron los textos una vez que que respetó la organicidad tal vez a mí como actriz de cuál primero, cuál después y el común denominador por dónde iban a recorrer estos tres personajes él ya sabía todo él ya sabía él sabe la puesta en escena él sabe cómo lo quiere contar el cuento cada detalle sabe es un detallista me gana yo soy una obsesiva con el detalle pero él me gana me supera es un obsesivo entonces cuando él se sienta y empezamos el proceso él sabe lo que va a quedar creo creo que él es un misionario en eso y entonces sí, me siento afortunada es un maestro pero nunca me encontré que me esté creo que siempre fue fluido qué lindo qué lindo quiero que les cuentes a los televidentes dónde está la obra qué días está y en qué teatro bueno, estamos en el Tadrón Teatro una sala muy pequeña bella súper cálida amorosa que está en Palermo en Niceto Vega y Armenia en la esquina justito vamos a las 21 todos los viernes estamos continuando gracias a Dios agregamos noviembre así que estamos felices todos los viernes a las 21 horas en el Tadrón yo recomiendo que estén antes con tiempo porque arrancamos puntual por respeto al teatro y a la gente a la gente que viene a horario y al espectáculo que sigue después pero es difícil estacionar los viernes en Palermo pero se puede bueno quiero que agradecerte primero haber venido y vamos a ir a verte este viernes vamos a estar allí y quiero que desde tu corazón el programa se llama Por Amor a Ti que desde tu corazón les des un mensaje a todos los televidentes Por Amor a Ti a todos los que nos están mirando en este programa de hoy quiero decirles que el único el único motor que nos guía y nos conduce desde que despertamos hasta que cerramos los ojos para volver a despertar el otro día es el amor ese es el gran conductor de nosotros los seres humanos así que Por Amor a Ti y Por Amor a Nosotros a vivir y sentir con el amor muchas gracias a vos gracias por estar aquí nosotros como siempre continuamos aquí en Por Amor a Ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!